El incendio provocado en la Catedral de Managua causó dolor y repudio en diversos sectores de la sociedad. Demandaron una investigación exhaustiva del hecho. Que nos ha protegido frente a la pandemia, que nos ha protegido frente a enfermedades, que nos ha protegido ante terremotos, desastres naturales. Como católico me siento profundamente dolido y molesto por este acto de barbarie. Este acto de barbarie provocado por una dictadura que siembra el odio entre sus seguidores y que tiene que darse una investigación y encontrar con estos responsables porque este no es un acto agilado. Son cuatro atentados que ha recibido la Iglesia Católica en los últimos días. Exigimos que se detenga ya el asedio, el ataque. Esta imagen fue duramente dañada, pero permanece en pie, diciéndonos que así como la imagen de la sangre de Cristo permanece en pie, así debe permanecer en pie nuestra determinación. Por restituir la libertad, la democracia, el respeto, la paz. Es la revelación de que la crisis sanitaria y humana que ha causado en los últimos meses la pandemia del coronavirus está comiéndose al gobierno de los Ortega Murillo y han recurrido a actos de violencia desesperados, pero calculados. ¿Qué quiere decir esto? Que no son gratuitos, son premeditados, están organizados y tienen el propósito de desviar la atención sobre los puntos rojos de la emergencia sanitaria que se niegan a atender. Este es el caso, por ejemplo, de los nicaragüenses que están varados en las fronteras y que no quieren dejar entrar, así como el contagio imparable que se vive adentro del país. Los rasgos de estos actos desesperados son el incremento de la inseguridad, de la violencia, la criminalidad disfrazada de delincuencia común. En redes sociales también hubo un total rechazo. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Váez, desde su exilio también condenó y manifestó su profundo dolor por el sacrilegio en contra de la consagrada imagen de la sangre de Cristo. Indicó que coincide con el cardenal Leopoldo Brenes, quien aseguró que en esa capilla no hay velas ni cortinas. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, condenó el hecho. Señaló que desde COSEP y en lo personal, respalda a la arquidiócesis de Managua y a los obispos de la conferencia episcopal por el atentado sufrido en la catedral. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua también emitió un comunicado donde respalda a la conferencia episcopal de Nicaragua por el ataque acaecido este viernes y demandaron el esclarecimiento de estos hechos para que se lleve a los responsables ante la justicia. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos también se pronunció sobre este acto terrorista. Indican que fue un acto de odio y una orden perversa del gobierno en contra de la iglesia. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también se sumó a este repudio. Indican que esto es un atentado a la libertad de religión y a las creencias del pueblo nicaragüense. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos también resaltó lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 29 donde refiere que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Marcos Medina, Noticias 12.